Estoy feliz, son mis últimos juegos ya, mi última prueba, ya no me había ninguna prueba, así que finalicé lo que son los Juegos de la Araucanía. Fui inesperado, mi prueba fuerte es otra, que no pude conseguir la medalla, que es el sexto, salto en alto, y ahora fue, como se me hizo tan joven, entré a disfrutar la competencia y a hacer lo que sé y bueno, se dio el salto, super bien marca, salté 13 metros 48, yo tenía 13 metros 46, pero hace dos años, así que como, el gustito que tengo es que son mis últimos juegos, y ese gustito amargo, por así decirlo, y el alivio es que pude sumar a Santa Cruz una medalla. A medida que iba pasando la prueba, comencé a sentir un malestar en la pierna, y por un momento pensaba que no iba a poder seguir saltando, porque sentía que tenía para poder seguir peleándola, e incluso me dijeron mis profes que el último salto no lo haga, como para que no lastimarme, pero yo sabía que podía, aparte, yo tenía en mente que era mi último salto en todos los juegos, y bueno, yo justamente como te digo, sabía que podía saltar un poco más, y bueno, respire profundo, me estaba llorando mal, y bueno, me salió el salto que necesitaba para poder subirme al podio, estoy feliz. Y para mí, yo me siento orgullosa de Santa Cruz, como te dije antes, son mis cuartos juegos, cuartos y últimos juegos, y representar a Santa Cruz, para mí es lo mejor, yo tengo un equipo que me alienta mucho, que somos muy compañeros entre nosotros, y yo sé que a Santa Cruz le cuesta hacer concentraciones como para que nosotros lleguemos en la mejor forma acá, que cada uno se tiene que preparar de manera individual, y bueno, y el hecho de poder venir acá y darme una medalla para Santa Cruz, me llena de orgullo, porque es eso, es la preparación individual de uno, otras provincias tienen la chance de poder juntarse y preparar un equipo fuerte, en cambio en Santa Cruz nosotros nos tenemos que preparar con una manera individual, y bueno, es un logro, yo ahora en este momento, en este año, yo no tuve entrenador, por cuestiones ajenas, pero es decir, yo me preparé solo, es decir, mis entrenamientos me los preparo yo, no solamente soy atleta, también soy entrenador, tengo un grupo de chicos, y bueno, juntar todo eso, y con el tiempo de entrenamiento que tuve, poder venir acá y superar mi marca, que no tenía pensado superar mi marca en triple, para mí es una sorpresa, por eso es el llanto, porque es una mezcla de todo, yo soy de Pico Truncado, mi familia que siempre está ahí, los días que uno dice, estoy cansado, no puedo ir, siempre me alientan a poder seguir, y son los responsables de que yo esté acá, y de que también son parte de esta medalla, para todo Pico Truncado que me conoce de Santa Cruz, yo siento que esta medalla es de todos, porque tengo el apoyo de mucha gente. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!